Hola, muy buenos días. Hoy nos encontramos con el licenciado Carlos Andrés Hula, quien es entrenador de tenis de campo. Y hoy nos comentará cuáles son las ventajas y resaltar en este día, el Día Mundial del Tenis, este lindo deporte. Buenos días. Sí, muy buenos días. Gracias a todos los medios de comunicación que hoy nos están acompañando. El tenis de campo, Día Internacional. Hoy lo celebramos ya desde el 2013 por la Federación Internacional de Tenis, que promovió para que se pudiera masificar más este deporte, para que todos los niños pudieran empezar a practicar el tenis de campo. Coméntanos, ¿cómo se inicia la práctica? ¿Hace cuánto llegó la Liga de Tenis de Casanare aquí a nuestro departamento? Bueno, yo llegué en el año 2000, donde iniciamos en el comando de policía esta práctica del tenis de campo. Iniciamos una escuela y la liga se fundamentó en estas instalaciones del polideportivo Pierlora Muñoz, en la cancha 1 y 2, en el 2003, donde se inició la Liga de Tenis de Casanare, con los procesos de iniciación, formación y competencia. Licenciado, cuéntenos, ¿quiénes pueden hacer parte o quiénes pueden entrenar este importante deporte? Bueno, nosotros tenemos la práctica del tenis para niños desde los 4 años hasta los 150 años. Entonces, promoviendo este deporte lo pueden practicar cualquier niño, cualquier persona. Nosotros tenemos aquí, como club de tenis raqueta de oro, varios programas para que puedan participar, dentro de los cuales tenemos un proyecto muy bonito de semilleros, que son para niños. El tenis ha sido catalogado como un deporte élite, un deporte costoso, pero tenemos un proyecto con Indercas, donde promovemos semilleros de tenis de campo para niños de colegios públicos que cumplan los requisitos, como su CISBEN, su EPS, y puedan participar de un proyecto totalmente gratis en el tenis de campo de nuestras instalaciones del Pierlora Muñoz. También tenemos programas para otros niños, también donde pueden empezar su programa de tenis desde los 4 o 5 años. Les podemos facilitar las raquetas, todo el material para que puedan iniciar. Y también para adultos, tenemos programas de recreación para adultos, para jóvenes. Entonces, todos cordialmente invitados a este lugar. En el tema de competencia, ¿cómo es? Bueno, el tenis aquí en el departamento ha venido creciendo, pues con estos procesos de masificación, de formación, se ha venido también incrementando a través de la liga, pues la competencia. Son torneos nacionales que ya se han logrado traer a nuestro departamento, a nuestra ciudad de Yopal, con grados 4, grado 3, donde en estas instalaciones, en las instalaciones de Club Carabán, Club Manacor, se han desarrollado en Confacasanare estos eventos para estos semilleros que empiezan a dar esos finitos. Primero con festivales, y luego con estos torneos locales, y luego vienen estos torneos nacionales. Entonces, pues estamos, ha ido en aumento la competencia, ha sido buena representación por este departamento, cada vez más en interligas, en juegos nacionales, estuvo el tenis de campo a un punto de lograr una medalla de bronzer. Creo que para hacer un deporte nuevo, ante ligas tan fuertes como lo que es Bogotá, el Valle, Antioquia, pues se ha ido destacando el tenis de campo, y ahorita lo que se busca es seguir fortaleciendo esto. ¿Cómo pueden las personas comunicarse en llegar hasta acá, o bueno, empezar a adquirir estas, o empezar a entrenar este deporte, bien sea desde los niños que no tienen recursos, hasta las personas que desean entrar a entrenar, pues costando los gastos? Bueno, estamos ubicados en el Polideportivo Pierlora Muñoz, por la calle 372346, está nuestra sede de tenis, raqueta de oro, entonces también se pueden comunicar conmigo al 320-463-1232, entonces recordarles el número del celular, 320-463-1232, y podemos darle toda la información para iniciar en el tenis de campo. Ahora si ya jugaba, pues poder seguir fortaleciendo su deporte, su tenis, porque también tenemos este fin de semana, preciso aquí en las instalaciones, tenemos un torneo de dobles, donde pueden todos participar, entonces cordialmente invitados. Más o menos, ¿cuántos alumnos tiene esta escuela de tenis? Y también, ¿cuál sería ese apoyo de las instituciones, como Gobernación y Alcaldía, para promover más este deporte? Bueno, la escuela de tenis siempre se ha mantenido con un estándar de aproximadamente entre 40 y 50 niños, más 30 niños que vienen con el proceso de semilleros apoyados por la Gobernación, por Indercas, entonces, pues, preciso en este mes termina ese proyecto, pero pues aspiramos que siga ese apoyo por parte de Gobernación Indercas, para que estos niños puedan seguir ese proceso, ya que estos niños que empezamos de cero, hace 17 meses, hay niños que han ya iniciado el proceso de competencia, y ya han logrado participar en torneos nacionales, entonces, creería que es una buena base poder seguir apoyando estos semilleros de tenis de campo. ¿Considera usted que estos niños que han iniciado el proceso de competencia pueden llegar a aspirar a becas, incluso en el exterior? Pues sí, o sea, ya se ha logrado este proceso, niños que iniciaron el tenis desde cero, o que tenían alguna base, iniciaron a la competencia, logrando un buen historial a nivel nacional, destacándose en los primeros lugares, y pues así, aportando para su iniciación en las universidades, llevando esta hoja de vida a Estados Unidos, y logrando adquirir becas, y ya hay muchos que han sido graduados por el tenis de campo, gracias al tenis de campo, lograr sus carreras profesionales, y pues muchos siguen en ese proceso aspirando, y logrando, si lo han logrado, se ha desarrollado, y pues, vienen mucho más para este departamento. Por último, ¿cuáles son esas ventajas, o por qué, pues las personas deben participar en el deporte que es el tenis de campo? Bueno, no porque sea mi deporte, pero el tenis de campo es un deporte integral, es uno de los mejores deportes, donde primero, fortalece la mente, la concentración, donde se desarrolla todo el cuerpo, y creo que el tenis de campo, algo especial, es que es muy limpio, el deporte blanco es catalogado por esto, porque no se hace trampa por las reglas, no groserías, aquí le fundamentamos valores y principios, y por encima de todo, estamos formando personas, seres humanos de bien, aportando como escuela y como club de tenis, un granito de arena para que los niños, los jóvenes, se alejen de lo que son los flagelos de la drogación, del alcoholismo, de las redes sociales, de los videojuegos, y fortaleciendo en unas mejores personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!